Casa de Dios para las Naciones 10.15 Minnesota Avenue en Kansas City, Kansas Leandro todo conmigo, Hecho 1, verso 8 ¿Qué dice allí? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria Y hasta lo último de la tierra Dígale a alguien, recibirás poder cuando venga sobre usted el Espíritu Santo Quiero ponerle como tema, necesitas al Espíritu Santo Necesitamos al Espíritu de Dios Al leer esta Escritura Es revelatoria y evidente Escuchar a Dios, hablar de Dios El Espíritu de Dios En la vida de Jesús fue el motor o el causante de la sobrenaturalidad de Él En su vida terrestre Y Cristo cuando está ascendiendo a los cielos En Hechos le dice a los discípulos Recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo Y le dice Y le revela Que el poder que operaba en Él En su ministerio terrestre Era por causa De la presencia del Espíritu de Dios en su vida Eso habla que el poder Viene cuando el Espíritu Santo está presente O está manifestándose La palabra poder es Tsunami Explosión El poder El Espíritu Santo Es el poder de Dios La única diferencia Que ese poder es una persona Que la Biblia lo muestra Que habla Que se entristece Que se goza Que dirige Pero no podemos Quitarle el título del poder Desde Génesis hasta Apocalipsis Y lo vas a encontrar En los Salmos En el libro de Job En diferente parte de la Biblia Vas a descubrir Que Él es el poder creativo De todas las cosas Él envía su Espíritu Y las cosas son creadas Y Jesús le dice a la iglesia No hay otra forma De tener poder Si no es por el Espíritu Santo El poder que ustedes necesitan No viene a través De los grandes estudios Viene por el Espíritu Santo Y entonces serán testigos En toda la tierra Jerusalén Samaria Y los discípulos Obedecen a Jesús Y se quedan en Jerusalén Esperando La promesa del Padre ¿El qué? El poder Y en el libro de los Hechos 2 Dice Y recibieron el Espíritu Santo Y hablaban en otras lenguas Y de pronto Una iglesia Pequeña En horas Crece El poder de Dios Se hacía real En ellos Comenzaron los milagros Comenzaron las señales Y comenzaron un sinnúmero De cosas Poderosas Ocurrir en la iglesia Cuando llegó El Espíritu Santo Jesús no dice Y recibiré el poder Orando O recibiré el poder En cuarenta días De ayuno O recibirá poder Cuando diezme Y ofrende O recibirá poder Cuando llores Hay una sola forma De recibir el poder De Dios Y esa forma Es El Espíritu Santo De Dios El don Del Espíritu Santo El regalo De Dios Lo que muchas El Espíritu Santo O sea El poder de Dios Los demonios De toda la región Cristo dice Da lástima Da lástima ver Algunas congregaciones Y a sus pastores Y a sus pastores Naturales Un narcotraficantes Un narcotraficante Ustedes Los demonios Los demonios Se le van a reír No va a pasar nada Alabado sea Dios Quédense aquí Hasta que tengan poder Quédense aquí Hasta que sientan Fuego correr Por su cuerpo Quédense aquí Hasta que reciban La promesa Del Padre Hasta que sientan Que sus palabras Tienen poder No se muevan Sin el poder Del Espíritu Santo De Dios Y eso era Eso fue un patrón Que la iglesia Primitiva Siguió Y que el mismo Espíritu Santo Mantuvo El mandato Del maestro No moverse Un discípulo Sin el poder Del Espíritu Santo De Dios Si te fijas La historia Habla De cuando Saulo Se encuentra Con el maestro Que viene De camino A Damasco La Biblia dice Que fue derribado Por una visión Que tuvo con el Señor Cuando se levantó Del suelo Saulo estaba ciego No veía nada Y entrando En Damasco Alguien está aquí Se quedó En un lugar allí Esperando A ver Que va a pasar Y ese mismo día O al tercer día Del ayuno No se En esos mismos días Había un discípulo Un discípulo llamado Ananía Diga conmigo Ananía Y dice La palabra de Dios Que Jesús Se le aparece A Ananía Y le dice Ananía Quiero que vaya A la calle Llamada a la derecha Allá hay una casa En esa casa Hay un hombre Llamado Saulo Él está ciego Y él está esperando Que tú le impongas Las manos Para que reciba Para que reciba El don Del Espíritu Santo Ananía Trata de De equivar La orden Pero al final Es convencido Por el Señor Y se levanta De donde está Orando Donde está En comunión Toca la puerta Donde está Saulo Que fue derribado Por Dios Hace unos días Atrás Y que está Totalmente ciego Y cuando Ananía Llega El saludo De Ananía Hermano Saulo Hermano Pablo Hermano Saulo El Señor Que se te apareció En el camino Acaba de darme Una orden Para ti Me dijo Que viniera Y te impusiera Las manos Para que dos cosas Te pasaran hoy Para que reciba El Espíritu Santo Y sea lleno Del Espíritu Santo Y número dos Aleluya Para que tus ojos Ciego Sean abiertos Y se te devuelva La vista Como la tenía La primera vez Mira como Se interesa Dios Por el ministerio Más grande Del Nuevo Testamento Mira como Dios Le da instrucción A su cielo Ananía Y le da indicación Dándole a entender Que lo que Él dijo En Hechos 1 8 Lo manifiesta En el libro De Hechos También con Ananía Y Saulo Y mira como El Señor Se interesa Y le da importancia A la llenura Y al bautismo Del Espíritu Santo No permitiendo Que Pablo Inicie su ministerio Sin antes ser Doctado Y bautizado Por el Espíritu Santo Por el Espíritu Santo De Dios Hay alguien Que alaba a Dios A su nombre A su nombre Gracias Señor ¿Por qué estoy ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque exactamente El Espíritu Santo No se recibe Mirando televisión No se recibe Chismeando con alguien No se recibe Pendiente A la vida del otro Se recibe Como usted lo acaba De hacer Orando Las veces Que Él descendió Sobre alguien Fue orando Habrá alguien Que alaba La gloria de Dios La iglesia Moderna De este siglo Quiere sacar Esta enseñanza A un lado Porque hay Dos o tres Que no quieren Creer En el don De hablar en lenguas O en la llenura O el bautismo Del Espíritu Santo De Dios Hay montones De concilio Iglesias Que este tema Si pudieran Sacarlo de la Biblia Lo sacaran El hecho De saber Que no podemos Susistir Cristianamente Sin la llenura O el bautismo Del Espíritu Santo De Dios Para Jesús Era tan importante Que el ministerio Más grande De la historia Después de Jesús Es el Apóstol Pablo Ese hombre Comenzó su ministerio Con dos principios Provocado por Dios Primero Lleno Del Espíritu Santo De Dios Y segundo Le devolvió La visión Dos cosas Principales Que nos harán Poderosos En la tierra O nos harán Alcanzar El propósito De Dios Primero Lleno Del Espíritu Santo Y segundo La visión De Dios Y yo estoy aquí Para decir Que esas dos cosas Tienen que liberarse Para su vida En esta tarde Piense un minuto Jesús no permitió Que Pablo Predicara Ni siquiera Su primer Salmón No lo dejó Hablar No lo envió A hacer nada Le dijo Vete a Nanía Y antes que Saulo Salga a las calles Hablar Dile que reciba El Espíritu Santo Y que le devuelvo La visión ¿Hay alguien aquí? Debería de ser La regla De cada concilio De cada instituto De cada institución Cristiana Antes de poner A un pastor A pastorear Antes de dejar Que un evangelista Predique Antes de dejar Que un salmista Cante Decile Primero Enciérrate Hasta que nuevas Lenguas Corran por tu cuerpo Y tenga la experiencia Continua De ser lleno Y llena Del Espíritu Santo De Dios Los hombres Han dejado Que los títulos Los gobiernen Han dejado Que los títulos Decidan Quien sube En un altar Y quien baja Pero en los años Atrás No era así Ellos pedían La llenura Y el bautismo Del Espíritu Santo De Dios Si la iglesia Primitiva Que era más Poderosa Que el actuar No se movía Sin él No hacía Nada Sin ser lleno Cuanto más Nosotros Cuando Esteban Perdón Felipe Todo ello Era lleno Pero cuando Felipe Predicó en Samaria Y la noticia Llegó a Jerusalén Que fue lo que Hicieron los apóstoles Descendieron ¿Para qué? ¿Para que se convirtieran Otra vez? No Para que tuvieran El bautismo Del Espíritu Santo De Dios Así que El Pablo Que hoy conocemos Su ministerio Comenzó con el bautismo Del Espíritu Santo De Dios Porque hay Tanto interés Por lo natural Porque hay Tanto interés Por Hollywood Porque hay Tanto interés Por las cosas Modernas De este mundo Porque hay Tanta avaricia Porque hay Tanto interés Por las cosas Materiales Por la decaencia Del bautismo Del Espíritu Santo Cuando tú Tienes el bautismo Del Espíritu Santo Se te va El amor A las cosas De esta tierra Se te va El amor A las cosas De este mundo Yo sé Que hay gente Ahí sentada Que dicen Ese hombre Está predicando En un idioma Que yo no entiendo Hay cosas Que no entiende Pero te están Tocando Y te están Transformando Alguien diga Aleluya Pablo Entendió eso Y siguió Ese patrón Siguió Ese patrón Y dice Que llegando A Efesio Encontró A ciertos Disípulos Eran doce En total Y al escucharlo Predicar La primera Pregunta De Pablo No es En que instituto Estudiaron Papá Para lo que le encanta Tener en diploma Si usted necesita Uno Yo le regalo El mío Pero un diploma Jamás Me ha abierto A mí A Juan Carlos Járrigan Una puerta Los cientos De demonios Y los miles Con los que he echado Fuera de los cuerpos Por el poder De Dios Jamás me han preguntado En que instituto Estudié Y no es que es malo Es perfecto Porque es la palabra De Dios Lo malo es cuando Nos esperanzamos Y nos afirmamos En el conocimiento Sin la Revelación Y la llenura Del Espíritu Santo Alguien alabe a Dios Pablo hubiese Le hubiese dicho Óigame En que escuela Estudiaron Como se llama La universidad Que lo formó Y lo preparó La pregunta de Pablo No fue Cuanto sabían La pregunta de Pablo No fue Cuanto oraban La pregunta de Pablo No fue Cuanto conocían La pregunta es Quien lo bautizó Conocen ustedes Al Espíritu Santo De Dios Ni siquiera Hemos escuchado Hablar Pablo dice Eso hay que pararlo Eso hay que resolverlo Dejen de enseñar Dejen de predicar Siéntense aquí Que le voy a dar Ciertas instrucciones Y vamos a orar Hasta que reciban El don Del Espíritu Santo De Dios Yo no quiero Meterme en problemas Pero es que me meten En problemas Hay ministerios En la televisión Que hay que pararlo Hay ministerios En la radio Que hay que pararlo Hay pastores Que hay que detenerlo Y decirle amigo Siéntese aquí Hasta que tú reciba El don Del Espíritu Santo De Dios Tú sientes Su decaencia Espiritual Tú sientes Su falta De experiencia Con Dios Aleluya Esta generación Es Es envanecida Por el conocimiento De los hombres Pablo le dice Escúcheme mis hijos Tienen buenas Intenciones Tienen un buen mensaje Tienen cierto conocimiento Pero necesitan sentarse Porque ahora Vamos a orar Para que reciban El don Del Espíritu Santo De Dios Fíjese en esto Piense en esto Pablo no le pregunta De donde viene No le pregunta Para donde va No le pregunta Quien es su maestro No le pregunta Que iglesia fue No le pregunta Si va la católica La albentita La romana Pablo le dice Ustedes conocen Al Espíritu de Dios Pablo no le dice De que religión eres Si eres musulmán O judío O no se que rayos Inventó el diablo Por allá Yo no se Pablo no le dice De que religión eres Pablo le dice Ustedes tienen Lo que Cristo dijo Tienen el poder Del Espíritu Santo De Dios Sigo paro No basta con tener Intenciones De alcanzar las almas Necesitamos estar llenos Del Espíritu Santo De Dios Alabado sea la gloria De Dios La gente anda Con un título Anda con una placa Y de que religión eres Yo soy católico romano Y usted Yo soy albentista Del séptimo día Y usted De los testigos De Rayová Y usted Soy de las asambleas De Dios Y usted De la mission boy Soy de la iglesia De Dios Y usted Yo soy de la profecía Y usted Soy de tal concilio Y usted De la escuela Tantos religiones Pablo le dice Conocen al Espíritu Santo En tu concilio Conocen al Espíritu Santo En tu instituto Conocen al Espíritu Santo En tu escuela dominical No Pues hay que buscarlo Hay que llamarlo Aleluya Hay alguien que alaba a Dios Pablo dice Necesitan al Espíritu Santo Lo paró Le paró el ministerio Por un minuto Dijo No, no, párense Hombre Ustedes así no son efectivos Aguante Pero que yo vengo De la escuela de Apolo No, no, no Pero que Apolo Ni Apolo Si ustedes no tienen poder Deténganse aquí Levanten sus manos Y cuando le puse la mano Todos salieron Hablando en lengua Profetizando Como me hubiese Gustado leer un libro De los doce discípulos Pero no, no No hay historia No hay registro De ello Fueron lleno Pablo se interesó En transmitirle La La revelación De De recibir El don Del Espíritu Santo de Dios Que si termino Ese era el patrón Porque ese fue El mandamiento De hecho 1 8 No se muevan Sin poder Mi intención Mi intención Es ofender A ninguno De los que me oyen Mi intención Es ayudarlo A reflexionar Ya no Ya no se exige Seco Seco Como un cementerio Y luego el pastor Dice El diablo Se me ha levantado Y que tiene La mayoría De tus músicos Vacíos Tiene a tus líderes Vacíos Yo no se si siga O para acá La orden es Quédense Hasta que reciban No toquen No canten No prediquen Pedro Quédate en Jerusalén Hasta que Obtenga El don Del Espíritu Santo Y seas Lleno Y llena Si eres Profesional Bienvenido Al altar A veces Miramos Salmistas Un gran Concierto Hermoso Y el que está Cantando Está tan vacío Como el desierto De Arizona Pero como Tiene una bonita Voz Y juega bien La palabra Todo está bien No no está bien Porque alguien Vacío No puede Transformar A un vacío No está bien El pastor De ese salmista Debería De decirle Conocese Al Espíritu Santo No pastor Apeciéntese Hasta que Sea bautizado Hasta que Hablen Otras lenguas Yo sé que Hay gente Que van a Aborrecer Este mensaje Que me importa A mí Si yo sé Que está En la Escritura Siéntese Hasta que Reciba El Espíritu Santo Hasta que Hablen Otras lenguas Hasta que Sienta Que el cielo Se te metió Por dentro Entonces ven Toma el micrófono Y canta Y adora A Dios Como lo quiera Hacer Pero lleno Del Espíritu Santo De Dios Ese era El patrón Y eso No ha cambiado Están aquí Se levanta Un hombre A orar Y se le aparece Un ángel Cornelio Le dice Cornelio Tus oraciones Fueron oídas Manda buscar A Pedro En Jope Que es Parte de la capital De Israel Hoy Tel Aviv O de las que llaman Capital Que ahora es Jerusalén A su nombre Y manda Buscar a un hombre Que el no conoce Pero que el cielo Revela Que en ese hombre Y ese hombre Está en la azotea Esperando Que la comida Este para comer Cuando de pronto Tiene una visión Tres veces Ve un lienzo Dios le dice Mata y come No que no como Que mata y come Que cosa inmunda Que no llame inmundo Lo que yo voy a limpiar Y lo que yo ya limpie Porque Pedro Era un hombre Que tenía Visión de Dios Pero Una mentalidad Limitada Creía que el Espíritu Santo Solo era para ellos Creía que Cristo Murió solo por los judíos Y es ahí Donde el mismo Espíritu Santo Si usted se equivoco Pedro Voy a romper La puerta Donde tú me quieres Encasillar Yo no vine Para los judíos Yo vine Para todo aquel Que tenga Hambre y sed Alabado sea La gloria de Dios Dios no tiene Exclusividad Con nadie Dios ama Al que lo ama Y lo haya El que temprano Lo busca Yo sabía Que gente aquí No puede alabar A Dios todavía Pero esa atadura Se va a romper Esa ligadura Se va a deshacer Alabado sea Jesucristo El Espíritu de Dios Está aquí En esta En esta tarde Y Pedro Trata de resistir La expansión Del Espíritu de Dios Señor Como dice Que yo no He entrado En mi boca Una cosa inmunda No llama inmundo Lo que yo limpie Ahí es que Pedro Entiende que cuando Su sangre se derramó La del maestro No solo fue Para los judíos Escuchen bien Que hay gente Que dice Los judíos Se salvan por promesa El que no cree En el Señor Jesucristo Se pierde A su nombre Son hijos De Abraham Así mismo Jehová Le daba juicio En el desierto Con todos Hicos de Abraham Aquí en una Única Puerta Es Jesucristo Ni en Moisés Ni en el Antiguo Testamento Y ojalá un judío Me escuche Ni son los judíos Jesucristo Digo Yo soy el camino El que por mi Entrare Mirará al Padre El que no va por mi No va al cielo Alguien Alabe a Dios Árabe Musulmano Judío Italiano Francés Americano Dominicano Centroamericano Cualquiera que sea Cristo es la única puerta Es el único camino Es la única salvación Es el único que intermedia Entre Dios Y los hombres Jesucristo El Hijo de Dios No hay otro camino No entiendo por qué Algunos católicos Persisten en esa En esa doctrina Antibíblica Que su propia Biblia católica Lo dice Que un solo murió Y un solo resucitó Y un solo es el cordero Que quita el pecado Del mundo Alabado sea Dios Hermano Y usted No se une No se liga A una religión De esa Si me llaman Yo voy Pero quedemos Claro Si tú no crees Lo que dice Las escrituras Yo no puedo Estar ligado A ti Porque tú Contradices Y eres reverde A lo que dice Dios Aleluya A su nombre Un solo camino Aquí nadie salva Si no es Jesús Ni los católicos Ni los cristianos Ni los pentecostales Ni los mormones Ni los juventistas Nadie Ni los musulmanes Ni Allah Jesús 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 y Jesús No hay nadie más Pedro desciende Dice Y el Espíritu Santo Le dijo Ve con estos hombres Porque yo los envié Y va a Pedro Con ellos Por orden del Espíritu Santo Alguien diga Aleluya A su nombre Y comienza Pedro a hablarle Y a entender Por qué La visión Y comienza A predicarle El Evangelio Y a predicarle La resurrección Y a hablar De Jesucristo Aleluya A su nombre Y mientras Pedro hablaba El Espíritu Santo De Dios Cayó Sobre lo que Escuchaban Y dice Que todos Los gentiles Todos Fueron llenos Del Espíritu Santo El mismo Patrón Lleno Del Espíritu Santo Y hablaban En lenguas Y profetizaban Para los que dicen Que usted puede estar lleno Pero que si no hable Lengua Eso no es necesario Oiga Dios mío Pero es el mismo Patrón Que hay gente Que digan Que el diablo Le justifique Su multandad Y se llenaron Esos gentiles En la casa De Cornelio Y hablaban En lenguas Y profetizaban Y los fieles Que se creían Los únicos fieles Judío Escucharon Y se espantan Dicen Pedro Que hay algo malo No deberían Ellos de recibir El Espíritu Santo ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siempre Es así que responde Cuando no Cuando se basan De lo que dijo Lo que dijo Lo que dijo Lo que dijo el otro ¿Y por qué esto? Porque Porque Alguien dijo La salvación De un alma Vale más Que si este mundo Como este Wow ¿Dónde está en la Biblia? Sí ¿Dónde? No sé No hay No está Pedro Están hablando En lengua Como tú hablaste En lengua En el Pentecosté Pedro Están profetizando Como tú profetizamos Como profetizamos El día del Pentecosté ¿Qué pasa Pedro? Y Pedro dice Porque el mismo Espíritu Que cayó allá Es el mismo Espíritu Que está cayendo aquí Y donde quiera Que esté el Espíritu De Dios Habrá un Pentecosté Como el principio Hablarán nuevas lenguas Profetizarán Según Dios Necesitas Necesitas el Espíritu Santo Alguien diga Aleluya Alguien está aquí Lo sorprendente Hermano Y quiero profetizar Esta palabra Es que Los primeros De todo el mundo Después de los judíos Los primeros Fueron los judíos Que reciben El Espíritu Santo En el Pentecosté Lo segundo La segunda nación Que recibe Al Espíritu Santo De Dios No son los americanos Ni son Los españoles Gloria a Dios Ni son los mexicanos Ni son los hondureños Ni son los dominicanos La primera nación Que recibe El Espíritu Santo Fueron los italianos Porque ese centurión Era italiano Venía de Roma Por eso hay que orar Para que vuelva A soplar Dios En Italia Fue la primera nación Que le abrió La puerta Al Espíritu Santo En esta tierra De los gentiles Hay alguien Que alaba a Dios Sobre esa nación Corrupta Que derramaba sangre Que mataba judíos Sobre Roma Sobre un italiano El centurión Y su familia italiana Cayó al Espíritu Santo Y lo transformó Y lo cambió Y Pedro dijo Ahora entiendo Que Dios no hace A sección de personas Sino que en cada nación Y en cada lengua En cada lugar Que alguien respete Ame a Dios Y quiera a Dios El Espíritu Santo Se va a manifestar Él no anda buscando Un mexicano Para llenarlo Él no anda buscando Un salvadoreño Él anda buscando A un cualquiera Que ponga su rodilla En el piso Que clame por él Que anhele su poder Que anhele su presencia Él no tiene nacionalidad Él no es judío Él no es griego Él no es arameo Él es Dios de Dioses Y Señor de señores El Espíritu Santo No anda con una bandera Representando un país Él no anda con una nacionalidad En la frente Es que yo soy mexicano Él no es mexicano Él es todo en todo Y para todo Y cuando quiere ser Todo en todo Necesitamos al Espíritu Santo Necesitamos al Espíritu Santo El no tener al Espíritu Santo Es como Es como ir a un dealer de carro Y buscar el carro Más moderno del año 500 caballos de fuerza 600 De torre Un avión en la tierra Un Porsche Un Mercedes De esos modernos Uno de esos carros Modernos ¿Cuánto cuesta? 300 mil dólares Lo voy a comprar casi Y lo compra Lleno de gasolina Bien hecho Bien estructurado En el tablero Te diste 300 millas Por hora si quieres Lo prende Te monta Le metes el cambio Todo perfecto Pero el carro no arranca El motor está funcionando La transmisión funciona La cadena del motor Todo está en orden Nuevecito Cero millas Pero algo le falta ¿Qué? Llanta Así que no importa Cuánto caballo De fuerza tenga Cuán moderno sea Cuán nuevo sea No tiene rines No tiene llantas No va a ningún lugar Hasta hay montones De ministerios Estacionados Con mucha visión Con mucho caballo De fuerza Nuevecito Pero sin la llanta Pero sin la llanta del Espíritu Santo Que el que pone a caminar Todas las visiones Y el que pone a andar Todos los sueños Habrá alguien que alaba La gloria de Dios Alguien tiene que decir Espíritu Santo Él fue enviado Para ayudarnos Él fue enviado Para enseñarnos Él fue enviado Para dirigirnos Él fue enviado Para hacer A través de nosotros La obra de Dios Así se fue El mismo patrón De los discípulos Y de la iglesia De los hechos Será el mismo siempre Aleluya Piensen esto Alguien diga Aleluya Quiero terminar Con esta Una porción más Tenemos dos problemas Lo que nunca Han sido llenos Y creen Que están llenos Y lo que han sido llenos Pero ya no lo están El que nunca ha sido lleno Justifica Que no es necesario Y el que fue lleno Ya no lo es Quiere pelear por la fuerza Para convencer Al que no lo es Al que no lo fue Cuando recibes Cuando recibes El bautismo Del Espíritu Santo Es la primera porción De tu aventura espiritual Con Dios Están aquí Pero tienes Que aprender A trabajar Para mantenerte Y para llenarte Continuamente Alguien diga Aleluya Todos fueron llenos En el libro de los hechos Dos cuatro En el capítulo cuatro De hecho Verso ocho Dice Dice entonces Pedro lleno del Espíritu Santo Le digo gobernante Lleno del Espíritu Santo No es el mismo Pedro Que en el Pentecostés Llenaron Y porque aquí Revela otra vez Que está lleno Pongan atención Van a descubrir Un secreto Que descubrí Yo hace una hora Ya sé la clave Para un avivamiento Ya la sé La última pieza Que me faltaba Se encajó Hoy en la mañana Me hablaron Del libro de Samuel Capítulo uno Capítulo dos Capítulo tres Ahí hay Códigos espirituales O secretos Lo combiné Con una Visitación Que tuve una vez Estando en liberar Cuando Dios Me habló Audible Y me dijo ¿Quieres Ver mi gloria Y todo Y la iglesia Que se llene Y que no quepa La gente? Sí Me dijo Solo a una sola cosa Que mantente lleno Me dijo Mantente ungido Yo no entendí eso Mucho Pero hoy La última pieza Llegó ¿Sabes cuando Tiene un rompecabezas Y te falta una? Me faltaba una Por unos cuantos años Y hoy En la mañana Llegó Y está a punto De darle Esa última pieza Estoy seguro Por Dios Que su vida Va a cambiar Si oye Si oye Atentamente Y obedece Lo que voy A soltar Le garantizo Que nunca Parará La profecía Nunca parará De ver Las visiones De Dios En su vida Diga conmigo Cheno Primero Tienes que buscar El bautismo Del Espíritu Santo Hasta que sea Quien Pastor Como me doy cuenta Que estoy lleno Te va a dar cuenta No será el mismo No sentirá lo mismo A su nombre ¿Cuál es la última pieza? Diga conmigo Continuidad No era mi intención De tenerme aquí Pero tengo que hacerlo Continuidad Todo en tu vida Tiene que ser continuo De hecho Todo en tu vida Es continuo ¿Cuál de ustedes Comió el año pasado Y no volvió A comer más? Usted come Todos los días Usted va al baño Todos los días ¿Por qué va al baño Todos los días? Porque come Usted se levanta Con fuerza Todos los días ¿Por qué? Porque duerme Todo en tu vida Debe de ser continuo Exactamente Esa es la última pieza Escucha lo que dice Hechos 13, 52 Esta versión Es original La que le voy a leer ¿Qué dice Hechos? 13, 52 ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Qué dice allí? 52 En la Reina Valera Dice Y los discípulos Estaban Llenos De gozo Y del Espíritu Santo ¿Cree usted Que los brujos De ese tiempo Le podían hacer frente A esa iglesia? Pastor Es que hay tanta Bruguería En contra de mí Que ya yo no puedo Ni ser cristiano Tontería Pastor Es que vive el diablo Al lado mío Hay un brujo ahí Que eso No me deja crecer Espiritualmente Todo el que está vacío Satanás Lo Voy a con él ¿Qué dice allí? Y los discípulos Estaban llenos De gozo Dile a alguien Y tú con esa cara Por favor Uno de los De una de las Síntomas O las señales Que hay en la llenura Es el gozo Permanente Mi esposa sabe Cuando yo estoy Bajo una unción Muy fuerte Yo le digo ¿Cómo tú lo sabes? Y me dice ¿Por qué te veo? Veo que te ríes mucho La iglesia Estaba llena De Gozo Pastor Me siento triste Estoy aburrido No sé ¿Qué hacer? ¿Qué hago? Cuando el Espíritu Santo Te llene El gozo Te saldrá Por todos lados Y podrá cantar El coro Gozo 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 Yo quería Pero lo buscaba Donde no lo había En el alcohol No está en gozo El tener otra mujer No es el gozo El gozo Es en el Espíritu Santo De Dios Estaban llenos Lleno de gozo ¿Por qué? Porque estaban llenos Del Espíritu Usted se ha encontrado Con esos cristianos Amargados Mano yo tengo Casi 30 años Del evangelio Yo se me he encontrado Con mucho Y lo triste Es que no solo Con cristiano Con pastor Amargado Con evangelista Siempre aburrido Siempre amargado ¿Cómo explico yo eso? Frente a la Biblia Al ver a una cristiana Que siempre Está triste Parece la llorona Esa que mencionan por ella ¿Por qué estaban llenos De gozo? Porque el salmista Dijo por allá En tu presencia Hay Plenitud No pueden entender A un cristiano Con gozo Cuando no tienen Nada que comer Señores Cuando uno está lleno Del Espíritu Santo A uno no le importa Si va a dormir En el piso Uno dice Gloria a Dios Voy a hacer silicio Esto es una temporada Porque es un gozo Inexplicable Por los hombres Lleno de gozo Gozo Alegría Yo solo me contento Y me gozo Cuando me pagaron Bien El gozo De ese pueblo Era el Espíritu Santo Suelte la tristeza Suelte la amargura Pastores que yo no tengo Lo que quiero No, no tiene Lo que no es tiempo De tener No deje que las cosas Te aflijan Aleluya Aleluya Por nada Esté Afanoso Si no se han conocido Nuestras peticiones En oración La muchacha adolescente Estoy triste Pastor Porque mi novio No me quiere Y se atan A un sentimiento Y amargan Su vida Y dejan pasar Al príncipe Por un caballo De burro Que no la quiere Hay alguien que Alaba la gloria De Dios El gozo De los adolescentes Debe de ser El Espíritu Santo El gozo De tu matrimonio Debe de ser El Espíritu Santo El gozo De tu empresa No es cuanto gana Es que está llena Del Espíritu De Dios De la presencia Divina Del cielo Escuchen Yo pasé Una noche Muy quebrantado En su presencia Estaba Dios mío Las lágrimas Caían como En el piso Eso fue En Madrid España Y yo tenía Teníamos que levantarnos A las cinco De la mañana Era más o menos Cinco y media Teníamos que estar ahí Para coger un avión Yo había ministrado Dos veces ese día Dos veces En la tarde Ministré una hora Y algo Me metí a la oficina Descansé Unos Quince Veinte minutos Y volví a ministrar Al pueblo Una multitud Que había allí Llegué Cansadísimo Pero lleno de gozo Y ahí estaba Y no pudo dormir Porque él Me pidió Que me quedara Con él La noche entera Bueno Él sabe Que tengo que levantarme Temprano Pero total Para qué voy a contender Con el que hizo el día Y yo estuve allí En su presencia Toda la noche Señores Yo no pude parar No, no, no No pude parar La unción Era muy fuerte Su presencia Allí fue que recibí Lo de Samuel Y varios puntos Importantes Estaba Allí Cinco de la mañana Me levanto De las rodillas Y digo Oye Espíritu Santo Ya Ya no me da tiempo Dormir Falta media hora Para ir Cansado Pero el gusto Que tenía No me dejaba Sentir el cansancio Llegamos Y resulta Que nos dejó El avión Tuvimos que coger Un vuelo Y comprar un vuelo De un lugar Y ir Fuera de España A una isla Y luego de allá Para acá Volver Entra España Y donde teníamos Que estar A las ocho De la mañana Llegamos como A la una De la tarde Casi dos días Sin dormir Y yo notaba Que no era igual Que antes Noté que nada Me alteró Estaba cansado Pero no Estaba contento Se atrasó el vuelo Y estaba No bien Y yo llegué Y yo decía Por dentro Juan Carlos Hay una unción Fuerte sobre ti Te deja el avión Nos deja el avión Llegamos tarde No he dormido La noche entera Dos días Casi sin dormir Y me siento Tan tranquilo Hay una unción Muy fuerte Sobre mí Cuando llegué Tú te ríes Tú te ríes Y te gozas En el Señor Y te dan Mala noticia Pero el gozo De Dios Te mantiene Alegre Hay alguien Que alaba Dios Yo profetizo Que ese sentimiento Que ese sentimiento Que te ha estado Atormentando Se va de tu vida Se llena tu cara De gozo Se llena tu corazón De gozo Te vas a reír Aunque te falten Tres dientes No te va a importar Si tienes dientes O no Porque Dios Te llenará Del gozo Y del Espíritu Santo De Dios Y quiero Siéntese Si ya quiero terminar Es que Es que sabe Sabe Como Él es el predicador Uno piensa Terminar Cierto horario Y Él dice No, no, no Siga Pero mira Siga Es que Él me hace sentir Que hay tantas hermanas Aquí sin gozo Hay tantas hermanas Con goncoca Entristecida En su corazón Porque se fue El esposo Porque se fue El hijo Porque no tiene Los papeles Porque fulano Dijo Porque el gobierno Dijo Está entretecida Y el Señor Dice Escúchame Tú no dependes De fulano Ni del gobierno Tú dependes De Jehová Que hizo los cielos Y la tierra Alabado sea Dios El gozo de Dios Va a llenar Tu corazón Y va a llegar A tu casa Y lo primero Que va a hacer hoy Es ponerte una canción Y subirle el volumen Que llamen a la policía Que la policía Sepa que tú Estás contenta Que tú Tienes el gozo Del Señor Siéntate Gozo A veces Tuve adolescente De 15 años Enojado Aburrido Entretecido ¿Y qué le pasa? Nada Tengo muchos problemas Oye, ¿cuáles son los problemas? Y la mamá todavía Lo mantiene Pastor Y como cambio amigo Háblale del Espíritu Santo Ora para que lo reciba Ayúdalo Que lo alcance Aleluya Porque Él va a venir Sobre Él Se va la tristeza De tu corazón Se va El enojo De tu corazón Se va La insatisfacción De tu corazón Se va El vacío De tu corazón Dios Te llena De gozo El gozo Que tengo yo El mundo No me lo dio El mundo Y como no me lo dio Como no me lo dio Como no me lo dio Hay alguien Hay alguien Que quiere ser Lleno del gozo Del Espíritu Santo De Dios Por eso es Por eso es Que cuando yo voy a ministrar Y está el Espíritu de Dios Fuerte Siempre estoy En una risa En una contentura Siento que no me molesta Nada Alabado sea la gloria de Dios Aleluya Cuando el Señor Te llena de su gozo Tu cara cambia De hecho La Biblia dice Que el que se ríe mucho Él morseará su rostro Eso es bíblico Ten proverbio Busque lo que está en proverbio Cuanto bendicen a Dios Hay muchachos Que están tan tristes Están tan amargados Aleluya Que tienen 15 años Y parece que tienen 35 ¿Y cuántos años Tú tienes hijo? No Yo tengo 18 ¿18? Te ve viejo Dile que te queda al lado La veje Se va a consumir Si el gozo del Señor Es tu fortaleza Hay alguien que alaba La gloria de Dios Aleluya 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 Pastor Me quitaron el empleo Me quitaron la novia Me quitaron el esposo Me quitaron esto Te quitaron lo que quisieron quitar Pero no te han quitado Al Espíritu Santo No te han quitado El gozo de Dios Puedes recuperar Toda aquella cosa Que Él quiere Que tú recuperes Escuches Lo más triste Es a alguien Durmiéndose en este mensaje Y después va a la casa Y dice Ay yo estoy aburrida Yo si tengo Yo si me siento triste Es que Dios no me ama Y uno te ama Y tiene media hora Hablándote de como Sanar ese cáncer De tristeza Pero tú lo que estás Ignorando la palabra Y durmiéndote Por el amor de Dios Cambia esa actitud Abre tu corazón Levanta tus manos Grítala al cielo Jesucristo Mi Señor Tengo gozo Porque mi herencia Es la vida eterna Por medio de Jesucristo El Hijo de Dios El Hijo de Dios